Es una colección que fue presentada en New York Fashion Week el último 16 de febrero. Es una colección inspirada en Paracas por muchos motivos, por los vientos que ocurren en esa área por los colores de la cultura y por la versatilidad de las telas. Traté de ponerlas en esta colección y es lo que se logró. Alpaca tanto en tejido como en tejido plano también, en tejido punto y plano. Mucho algodón, también sedas y algunas poliestras también. Mezclando todo para que las texturas, diferentes texturas puedan crear estas prendas con movimiento. Es una fibra en la cual ya la gente va conociendo, así como el pisco en los restaurantes o en algunos bares de Estados Unidos. Igual la alpaca ya vas viéndolas en diferentes tiendas y eso es importante porque sentimos que ya es el momento de que la fibra sea reconocida. Las chompas que he tenido ahora son mucho más livianas y son 100% de alpaca. Ya no pica tanto como antes porque ya tiene mejor tratamiento y eso lo hace mucho más versátil para la compra. Esta colección se va a tratar de vender en Nueva York para empezar y es donde ya se va a retornar en unos días más y tratar de lograr vender en tiendas importantes allá. Pero para la colección de septiembre justo estamos viendo con la marca textil, con los textiles del Perú, con la marca, con los gerentes en poder lograr ya hacer telas especializadas en algodón de las que yo apruebe para poder hacer la próxima colección y que sean telas únicas y con una calidad impecable. ¡Gracias!